Y ahora les contamos que todos los pueblos de Jaén van a contar con un desfibrilador. Para quien no lo sepa, es un aparato que ayuda a evitar problemas graves cardíacos, además de otras enfermedades. Eso sí, lo primero, van a recibir formación los responsables de las instalaciones deportivas. Este es el desfibrilador semiautomático que a partir de este mes comenzarán a recibir los 97 ayuntamientos de Jaén y las 8 asociaciones para el desarrollo rural. La Diputación asume de esta manera los consejos de las sociedades españolas de cardiología y medicina deportiva que entienden que mediante el uso adecuado de estos aparatos se podría evitar el 30% de las muertes provocadas por fallos cardíacos. Entendemos que esta inversión, de en torno a 200.000 euros, es muy necesaria porque mejorará los niveles de seguridad en la práctica deportiva. Y estoy convencido de que se podrá considerar ínfima desde el momento en que se consiga salvar una sola vida de cualquier persona que practicando deporte o en otras circunstancias sufra alguna arritmia o problema cardíaco que pueda tener un desenlace final. Casos conocidos como la muerte de Dani Jarque y Antonio Puerta pusieron de relieve que entre 15 y 20 deportistas fallecen por muerte súbita cada año. Antes de la entrega de estos aparatos, los responsables de instalaciones deportivas municipales u otras personas relacionadas con el deporte y la salud en los distintos ayuntamientos recibirán un curso de formación para el manejo de estos desfibriladores.